Música Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Hoy olvidemos el ayer Vivimos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logre olvidarte Con otro beso No logre arrancarte de mi pensamiento No logre olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Por tu labio yo besé Y no logre olvidarte Música No logre olvidarte Con otro beso No logre arrancarte de mi pensamiento No logre olvidarte No logre olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú mi amor Estuviste lejos Música Siempre estabas tú en mí Música Y soñaba con mirarte Música Otro labio yo besé Y no logre olvidarte Música Música